Si buscas descubrir un camino hacia la vida plena, autónoma, próspera y feliz, te presentamos a Condor Blanco, una organización dedicada al desarrollo integral de personas y empresas. Cuenta con ocho escuelas sobre Liderazgo, King Forest, Bodhisattva, Free Mind, Coax Express, Meditación, Kines y Kaiboman. Esta última hace presencia durante los últimos meses en la capital del suroeste. Es una escuela de formación integral para mujeres que tiene como propósito empoderar a la mujer, vivir la experiencia de haber nacido en cuerpo de mujer, disfrutarla, podernos sentir muy afortunadas de haber nacido como mujeres. Entonces Kaiboman se dedica a fortalecer el femenino, a empoderar a las mujeres para cumplir sus sueños, para vivir felices, para disfrutar la maternidad, la vida laboral, la relación de pareja. Nosotros acompañamos a las mujeres a equilibrar todos sus roles, ser madre, ser hija, ser hermana, todas aquellas funciones que nosotras ejercemos cotidianamente. Kaiboman, que traduce Mujeres con Poder, cuenta con 17 años de trayectoria y hace presencia en 7 países del mundo. Su metodología se basa en entregar las herramientas que una mujer requiere para conquistar el amor propio y al poder personal, que la llevarán a alcanzar la plenitud total. Se aprende a través de una dinámica que agrupa enseñanzas, prácticas, pruebas y retiros. Kaiboman fue conocerme a mí misma, conquistarme a mí misma, conquistar mi amor propio, mi abundancia y mi prosperidad y aparte de poder tener mayor claridad en conquistar mis propios sueños. Es un evento muy especial que trabajamos las diosas de cada mujer, un descubrimiento muy especial de la naturaleza femenina. En 15 días trabajaremos los tipos de hombres, una oportunidad para descubrir cuál es el valor masculino que hay en nuestra sociedad y cómo las mujeres podemos generar muchísimas relaciones más amorosas con ellos. Es una serie de enseñanzas, todas prácticas, que toda mujer puede hacer. Por lo tanto, todas las mujeres del mundo, yo las invito a entrar en Kaiboman. Si quieres conocer más acerca de Kaiboman, puedes llamar a las líneas telefónicas 314-747-2629-Rosalba-García o al 313-789-8329 con Gladys Rojas o ingresar a la página web condorblanco.com slash escuelas slash Kaiboman o en Facebook nos puedes encontrar Kaiboman CB Colombia.